He visto a la presidenta que ha salido amarga diciendo que su familia no se mete en esos temas. Que aclare lo de su hermano. Ahora, si no puede controlar a su familia, menos va a poder controlar el país. El ministro de Perú Libre dice que es un cerratea 2.0. ¿Qué opinan? Bueno, ellos hablan por experiencia, ¿no? El ministro del Interior, el día de mañana viene para seguir viendo ese tema de inseguridad ciudadana. Algo que se está repitiendo. Fíjese, hace más de un mes le invitó al ministro a la Comisión de Defensa por dos veces para que venga a explicarnos el plan Boluarte. Si no ha venido es porque no hay. ¿Qué? ¿Mañana lo va a decir cuál es? Vamos a escucharlo mañana. Por lo pronto, hasta ahora vemos nosotros que, como señalo, Estado de emergencia sin estrategia no es la solución. Y lo estamos observando. Ya tenemos más de 30 días. ¿Varía la moción de censura entonces? Voy a escucharlo mañana. Voy a escucharlo mañana a ver qué dice. Y en función a lo que explique él de su plan Boluarte, y no solamente el plan Boluarte, que es un plan general a nivel nacional, sino los planes específicos a Juan de Lurigancho, el Breña, y todos los distritos que le requieren, de acuerdo a su particular situación de inseguridad, un plan. Vamos a ver. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!